Históricamente en Honduras, las producciones artesanales tradicionales más importantes en cuanto a difusión y producción han sido la alfarería y la elaboración de objetos a partir de fibras vegetales. La tradición del uso y tallado de la piedra, que los mayas de Copán llevaron a su apogeo, ha persistido a lo largo del tiempo ligada a la fabricación de morteros y metates. La tradición textil prácticamente ha desaparecido, sin embargo tiene su línea de continuidad en los bordados y en los chales tejidos de las mujeres lencas. A las artesanas shortis debemos la hechura del petate o estera, cama campesina desde tiempos inmemoriales. Las tradiciones indígenas y adornos corporales se reflejan en los trabajos contemporáneos de los artesanos garífunas. Miskitos y tahuacas han mantenido viva la tradición de fabricar papel y lienzos de tela a partir de la corteza de distintos árboles. Peix y Tolupanes siguen elaborando sus instrumentos musicales tradicionales y los implementos de cacería que les permitieron sobrevivir durante siglos. Cada objeto producido posee distintos valores diferentemente reconocidos por el entorno cultural donde se consumen. Cumplen múltiples y variadas funciones como productoras de objetos utilitarios, de valor estético, folclórico e ideológico, y como válvula de escape para el campesino sin tierra o para el subproletariado. También abre un espacio de resistencia socioeconómica y crea un nicho donde se mantienen vivos los conocimientos ancestrales.